Este mundo necesita de obreros de valor Que no de María predigen en el nombre del Señor Tu talento escondido y tu fe de vida está Más confía en Jesucristo, su poder te sostendrá Poco es más en Jesucristo, poco es más con su poder Con la corona preparada en el nombre del Señor Cuando todo se termine y mi ser restante ya Dios dirá a su pueblo, bienvenido a su hogar Pues poco es más en Jesucristo, poco es más con su poder La corona preparada en el nombre del Señor Poco es más en Jesucristo, poco es más con su poder La corona preparada La corona preparada En el nombre del Señor Amén Amén